Uno va a querer ganar el partido, estoy muy agradecido a la gente de Santos, es una institución que le debo muchísimo porque he pasado momentos increíbles, una ciudad impresionante, pero bueno, obviamente el cariño es muy grande, pero obviamente defiendo los colores de América y lo voy a defender a muerte. Creo que América tiene la obligación de ganar todos los partidos, sea el partido que sea, tenemos que salir, sea Copa, sea Campeonato, no hay amistoso, no hay entrenamiento, uno se tiene que acostumbrar a ganar todo y bueno, creo que es una institución que es algo muy lindo eso y bueno, obviamente que preparamos el partido mañana como para conseguir un gran resultado. Agustín Marchesin conoce a la perfección al conjunto lagunero. Sí, un equipo que se ha armado muy bien, ha llegado a un arquero excelente, ha formado un medio campo muy bueno, va a ser un partido muy duro, sin duda que sí, pero bueno, obviamente que pensaremos también en cómo podemos lastimar nosotros, cómo podemos hacer nuestro trabajo para conseguir un buen resultado. A pesar de la derrota contra Toluca, Agustín Marchesin tuvo una buena actuación, sin embargo dice, es muy poco para hacer un balance de mi estadía en el América. Obviamente con los pies sobre la tierra, recién pasó una sola fecha, creo que por un partido es muy difícil juzgar o evaluar, es un trabajo a largo plazo y bueno, obviamente que la institución requiere que cada partido sea hoy, que se viva el día a día, que se trabaje para hacer que las cosas se hagan bien partido a partido y bueno, es una obligación que es una obligación muy linda, como lo digo siempre, pero bueno, uno es profesional en todos los lugares que he estado, trato de dar lo mejor y bueno, ojalá que siga todo bien.